La tormenta tropical Fred se debilitó el miércoles por la noche a una depresión tropical sobre el centro de la Española. Fred, desorganizado, se mueve entre el este de Cuba y el suroeste de las Bahamas. Fuertes lluvias continúan a través de la Española. Fred se está moviendo hacia el oeste-noroeste a cerca de 16 millas por hora y se espera este movimiento con una disminución en la velocidad de avance durante los próximos días, seguido de un giro hacia el noroeste. En la trayectoria pronosticada se espera que Fred se mueva a través del sureste de las Bahamas hoy, se mueva a lo largo o al norte del este y centro de Cuba más tarde hoy y el viernes y esté cerca de los callos de Florida y el sur de Florida el sábado. Los vientos máximos sostenidos permanecen a cerca de 35 millas por hora. Se pronostica que hoy se producirán pocos cambios en la fuerza, pero también un fortalecimiento lento el viernes y este fin de semana. Desde el viernes hasta la próxima semana, las fuertes lluvias asociadas con Fred afectarán a Florida y partes del sureste. Y en otras noticias, los bomberos se apresuraron a combatir un gran incendio que estalló el miércoles por la noche en Hallandau Beach. Las autoridades dijeron que fueron llamados para combatir el incendio de una estructura comercial justo antes de las 10 de la noche. El incendio se localizó en la cuadra 600 de Pembroke Road, al este en Norwest Octava Avenida y al oeste de Norwest Cuarta Avenida. El incendio también provocó un importante corte de energía en la zona. FPL dijo que una red eléctrica tuvo que cerrarse debido al incendio y alrededor de mil clientes estuvieron sin servicio. Y en entretenimiento, la película de drama y romance, Encantando los corazones de los hombres, cuenta la historia de una mujer sofisticada que regresa a su ciudad natal del sur y descubre que sus opciones son limitadas. Pero la discriminación es abundante con la ayuda de un aliado del Congreso, inspira una legislación que permite oportunidades nunca antes ofrecidas a las mujeres. Encantando los corazones de los hombres, una película de época que se estrena este fin de semana. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Recuerda por ser noble. Es hora de ser mujeres para poder poder seguir su propia felicidad. El resto de personas restan solo un grupo de segundo-cluso de la ciudad de este país. ¡MOMEN! 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 ¡MOMEN!